Cuento como gotitas de lluvia La distancia que separa a mi persona de tu manto Yo quiero ser parte de tu templo, de tu camarín El aire es ser plegaria, ser rosario Fundirme por la acera Que derraman las promesas que han dejado Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y que te duermes, se viola con mi alma entre tus manos Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y que te duermes, se viola con mi alma entre tus manos Lleno los caminos de vivencia Y en abril tu romería fluye como ríazuelos Vengo pa' cantarte, virecita Madre mía de la cabeza, mi esperanza y mi anhelo Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y que te duermes, se viola con mi alma entre tus manos Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y que te duermes, se viola con mi alma entre tus manos Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y que te duermes, se viola con mi alma entre tus manos Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Entre tu lirio blanco Yo sé que tu mirar no me abandona Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Y no puedo quedarme, se queda mi querencia Y no puedo quedarme, se queda mi querencia